No, 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 no. Ah, vamos. ¿Qué? No puedo creer que tengas frío. No es, no es así. Todo es pelaje y aún así, ¿en serio? Que no tengo frío. Pero... ¿Y si lo tuviera... un poquito... ¿Qué podría hacer? Ay, no lo sé. ¿Qué tal si te paso fuerte, te relajo la pancita y te mantengo caliente? Tengo frío. Oye. Gracias por ver el video.